¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy vamos a abrir juntos un paquete que me llegó de Europa, de Lego. Entonces pues vamos a ver que nos mandaron. Tenemos esta minifigura. Son de hecho dos figuras, igual del policía. Viene con su auto. Hasta su instructivo viene también, ya nada más. La verdad es que pues bueno, esta figura es un pedacito de historia de este hobby que tanto nos gusta. Entonces pues esta es la figura número uno de digamos de la era actual. Antes las figuras del Lego eran diferentes y fue en este año 1978 cuando empezaron a usar este molde y pues hasta el día de hoy. Entonces este es el set 600. A este set pues tengo también su instructivo. La caja pues desafortunadamente no. Pero bueno, para los años que tiene está muy bien conservado. Le faltan los stickers a la patrulla, a los lados. Y pues el sticker del pecho del policía pues tiene ligeros desgastes. Pero pues bueno, para cuarenta y tantos años que tiene, pues la verdad es que está muy muy bien cuidado. Entonces si tienen la oportunidad de conseguirlo, consiganlo. Porque pues como les digo, es un pedazo de historia de estas figuras que tanto nos gustan. También tenemos una colección completa de la selección de fútbol de Alemania. Vean. Está completita. Y bueno, pues aquí están las 16 minifiguras de la colección. Les digo que hasta las bolsitas traen. Vean. Están súper cuidadas. Y pues bueno, el entrenador, Joachim León. Y el portero pues son los más cotizados. Entonces pues si tienen la oportunidad, consíganlos. Porque sí. Sí están padres además. Y pues viene buen detalle. Y bueno, pues aquí armamos tres figuras nada más para que vean cómo son. Esa de Goetze, pues es como son todas las demás. Y los diferentes son el entrenador y el portero. Lüb y Neuer. ¿No? Entonces pues nada más para que vean cómo son. Todos traen balón. Bueno, el entrenador su tableta. Y su base. Entonces pues vean el detalle en las impresiones a los lados de los shorts. Que está súper padre. Y pues el capitán que es Schwansteiger. Pues trae su banda de capitán. Miren. Es el conejo de Nesquik. Y bueno, pues al último tenemos aquí al conejo de Nesquik. Pero sin su empaque. Bien, conseguimos dos, uno cerrado y uno abierto. La verdad es que este está en condiciones impecables. Y pues está muy padre. Lo que sí es que la cara sin la cabeza del conejo está un poco creepy. Pero pues ya poniéndosela se ve muy padre. Entonces pues es el conejo de Nesquik que salió en el año 2001. Pues como promocional del cereal. Y pues venía también en... Como les mencionaba. Pues en unas cajitas sorpresa. Donde podrían salir otros personajes o el conejo. Bien. Aquí viene otro. Pero viene cerradito. Vean el tamaño de la Polybag. Como eran antes. O no sé si solo fue exclusivo este tamaño para Nesquik. Y pues bueno, pues también llegó este. Es la Polybag del conejo Quiki. Creo que se llama. Bueno, el Nesquik. Ya tiene un ratito que salió. En el 2001. Y pues era un promocional. Que venía de algunos paquetes de cereal. Entonces también venía como en bolsa sorpresa. O era figura sorpresa. Y pues te podrían salir otros personajes. Pero pues obviamente el principal. Pues era el conejo. La verdad es que. Pues fue una cacería muy buena. A distancia. Que pues bueno, viene de Europa. Y pues bueno, son pocas figuras. Pero buenas. Entonces pues. Algunas de estas nos vamos a quedar. Y otras pues. Yo creo que las vamos a vender. Entonces pues. Espero que les haya gustado este video. Y ya saben. Suscríbanse. Denle like. Y compartanlo. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.